¿Tomamos una caelia? Vale Ey, pedimos unos torrenos Calla, calla Que no te oigan Los han prohibido ¿Qué dices? ¿No pueden prohibir aquí los torrenos? Sí, sí Lo han hecho Desde que el yerno de Posadus Tiene una macrobaquería Solo sirven hamburguesas No me gustan las hamburguesas Quiero torrenos Tienes una solución Hay un tribuno en Uxama Te los trae a casa en dos lunas Se llama Amazon Esto es el colmo Lo próximo que va a ser ¿Llamar Baicón a la panceta? ¿Cuántos de contenido? ¿Cuántos de contenido? O b megapáque